Antes de la Nochebuena han sido distintas las iniciativas desarrolladas en Alaurín relacionadas con estas fiestas. Entre ellas la visita de Papá Noel, el comienzo de la propuesta Tu plazas en Navidad y un cuentacuentos. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno celebró su tradicional concierto de Navidad a cargo de la banda de música y el coro. En el Centro Fala compartieron su habitual fiesta de Navidad junto a familiares y sus propias dependencias de la Calle Nueva. En Almer un grupo de usuarias interpretó un villancico compuesto para la asociación a modo de pastoral. En colegios como el Emilio Olivares organizaron sus habituales actividades para despedir el trimestre y dar la bienvenida a la Navidad. En la Escuela Infantil Municipal montaron su propio Belén viviente protagonizado por los pequeños de la guardería. Y en deportes el Alaurino perdió en Jaén contra el líder de la categoría El Atlético por cuna por un gol a cero. Termina el año manteniéndose en la quinta posición de la tabla. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es martes 26 de diciembre. Regresamos del puente de Navidad y encaramos la última semana del año. Antes de la Nochebuena han sido distintas las iniciativas que se han desarrollado en Alaurina Grande en torno a estas fiestas. Y hoy se las resumimos en formato de crónica. El pasado viernes arrancó la iniciativa Tus Plazas en Navidad, que pone en marcha el área de fiestas del Ayuntamiento con la colaboración del área de educación y su plan corresponsable. La primera parada de esta ronda de visitas a barrios alaurinos comenzó en la Plaza Alta con una visita especial, de alguien que los niños conocen bien. El rojo y blanco. Con esta descripción no podía ser otro sino Papá Noel. Le hemos escrito la carta y esperamos con mucha ilusión que llegue el día. Los niños tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con él y expresarle los regalitos que les gustaría para el día de Navidad. Mientras tanto, les aguardaban otras actividades en la plaza, como dos castillos e hinchables y también variedad de talleres infantiles. Hemos organizado distintos talleres, concretamente en este stand, lo que los pequeños se acercan a hacer es esta manualidad, que es un angelito que después se llevan a casa y la verdad que está teniendo todo muy buena acogida. Propuestas distintas para celebrar la Navidad, interesantes para los niños de todas las edades, incluso para alguna que otra mascota y con un reclamo especial para el fin de fiesta. Al final hacemos un cañón de espuma. Bueno, he venido a acompañar a mi hermano, sacaron fotos y lo del cañón de la espuma, que es lo que me gusta. Y es que al igual que el año pasado, en esta misma plaza o el fin de semana anterior en el Mercadillo Navideño, un cañón de espuma simuló una nevada artificial sobre la fiesta al caer la noche. La idea es continuar durante esta semana en otras plazas de Alaurín. Tanto como el Parque Jorobado, la Plaza Baja, el Parque de la Legión, todos los parques que de este pueblo vamos a nosotras. En los próximos días, Alaurín Televisión emitirá un programa especial sobre esta iniciativa de tus plazas en Navidad. Y las actividades con motivo de la Navidad y relacionadas con los más peques continuaron el sábado en la Biblioteca Municipal. Los niños y niñas pudieron entregar sus cartas a Papá Noel, que junto a sus elfas escucharon atentamente las peticiones que les realizaron. Así que mucha felicidad, quered mucho a vuestros familiares, a vuestros amigos y amigas y sentid siempre que la Navidad es para recordar y para vivir. Además, en la mañana del sábado la Biblioteca Municipal acogió un cuentacuentos en el que toda la familia pudo participar. Cientacuentos Cuentapies, tras su paso por Villafranco el pasado jueves, llegaba a la biblioteca para contar cosas muy interesantes sobre la Navidad en el mundo. La Navidad en el mundo es una sesión de cuentacuentos, donde previamente le vamos a explicar a los niños y a las niñas qué personajes traen regalos, aparte de los que ya conocemos. Entonces le vamos a sorprender presentándole tanto a los Lencheros como a los Anguleros. Son diferentes personajes de diferentes culturas dentro de España que reparten regalos igual que los Reyes Magos o Papá Noel. Un fin de semana, por lo tanto, en el que la ilusión por la Navidad estuvo presente en las actividades organizadas. Y continuamos en la Biblioteca Municipal. Allí la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno celebró el pasado viernes su concierto de Navidad. La banda y el coro de la hermandad pusieron sobre el escenario un repertorio muy navideño para deleitar a todo el público asistente con melodías propias de estas fiestas. La Biblioteca Municipal se inundó el pasado viernes de un ambiente festivo y navideño con el concierto de Navidad de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, incluido en la programación navideña del Ayuntamiento. Tanto la banda de música como el coro de la hermandad subieron al escenario para deleitar a los asistentes con sus voces e instrumentos. En la primera parte del acto fue la banda de música la encargada de llenar el salón de actos de melodías con un ambiente muy festivo y navideño. Vamos a iniciar con un villancico Blanca Navidad del japonés Nairo Guay, después vamos a continuar con una obra de Jaco de Han, El Espíritu de la Navidad, después vamos a interpretar el Danubio Azul, el del arreglo de orquesta, después vamos a hacer una polca de Strabo, el Tristra y terminaremos con un villancico Feliz Navidad para deseárselo a todo el público. Lo importante es hacer un concierto muy típico navideño y que haya alegría, que la Navidad es para alegría. De esta manera, bajo la batuta de Francisco Aguilar, la banda de música ofreció sones muy reconocibles de esta época que seguro elevaron el espíritu navideño de los presentes. Tras la ovación a los músicos de la banda de la hermandad, le tocó el turno al coro dirigido por Iván Cea, quien interpretó un repertorio compuesto por temas propios de autoría tanto del actual como del anterior director de la agrupación, junto con algunos populares. Empezamos con un tanguillo, que se llama Bajando a la Calle Nueva, después nos relajamos un poco, hacemos un tema más flamenco que se llama Vino a Nacer, los dos de ellos compuestos por mí, después pasamos a Navidad en la plazoleta, un magnífico villancico compuesto por nuestro antiguo director Víctor Manuel García Santos, y después de ese hacemos un tema más relajado, lo hacemos los hombres, algunos solos por ahí. Después hacemos un popurrí de villancicos populares más conocidos y menos conocidos, típicos de Jerez y típicos de toda la vida, y terminamos con un villancico tan nuestro como es Navidad en mi hermandad. Nosotros empezamos a preparar los villancicos prácticamente en verano, se va yendo el verano, septiembre, finales de agosto o septiembre, empezamos ya con los villancicos, entonces es un concierto muy importante para nosotros, porque nosotros ya es la alegría de terminar el año, un año más, de estar todos juntos y de poder disfrutar juntos nuevamente de la Navidad, así que es una cosa muy importante para nosotros. Antes de dar por finalizado el acto, el hermano mayor subió al escenario para agradecer y felicitar a todos las fiestas. Agradecer al excelentísimo Ayuntamiento, a su Consejería de Cultura, a Luis Guerrero, que un año más cuente con nuestra hermandad, con nuestro coro y con nuestra banda de música para el programa de acto de Navidad del pueblo. En segundo lugar, pues agradecer a nuestro coro por este magnífico villancico que nos ha ofrecido esta noche. Felicitar a nuestra banda de música, a nuestros componentes, a nuestro director, don Francisco Aguilar, por este magnífico concierto que nos ha ofrecido también aquí esta noche. Y como hermano mayor, desearos a todos una feliz Navidad, un próspero año y que Jesús el año que viene, cumplamos todos nuestros deseos. Feliz Navidad a todos. Mañana, tras el informativo, a partir de las cuatro y media de la tarde, podrán disfrutar en Alaurín Televisión de este concierto de Navidad 2023, a cargo de la banda de música y coro de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Una mañana inolvidable, donde la alegría y los villancicos estuvieron muy presentes. Los usuarios del Centro Faala pasaron el viernes una mañana festival, donde con sus compañeros monitores y también con familiares derrocharon espíritu navideño. A rebosar de alegría y de ilusión estaba el pasado viernes el Centro Faala de la localidad. Los usuarios, monitores y familiares se unieron en una mañana navideña donde no faltó de nada. Ya llevamos varias semanas celebrando la Navidad de distintas formas, pero bueno, hoy es como un poco la fiesta ya final en la que preparamos un desayuno que compartimos tanto los familiares con los usuarios, los trabajadores, con bocadillos, café, churros, chocolates, dulces navideños, o sea, un típico desayuno navideño. Y luego, bueno, pues hemos tenido la visita de Papá Noel, que ha venido a traer caramelos y demás. Han venido también los Reyes Magos, que han traído un regalito para cada uno de nosotros. Y bueno, también tenemos las actuaciones que han preparado para Navidad, tanto el grupo de música como el grupo de baile de aquí del Centro Faala. Así, debidamente ataviados, compartiendo mesa, villancicos y regalos, pasaron una mañana de lo más divertida. Una cita en la que además no faltaron las actuaciones y donde se entregó el reconocimiento al más responsable del año y al más trabajador. Una actividad que se une a las ya llevadas a cabo en el centro. Hemos tenido un desayuno en Málaga, otro aquí en Alaurín, una fiesta en el Café Lemur. En el desayuno de Málaga hemos visitado el Belén municipal, los puestecillos navideños. Luego hemos tenido visitas de colegios aquí, de chavales de los colegios, tanto del Picasso como del Mila Olivares, que han venido a cantar villancicos y a tener un encuentro navideño con nuestros usuarios. Y bueno, pues muchas actividades, muchas salidas. Unos días, por lo tanto, especiales también en este centro que les desea... Desde el Centro Fahala le deseamos a toda la origen grande una Navidad preciosa, llena de salud, llena de buenos momentos, donde haya mucha paz y donde, bueno, pues todo el mundo disfrute de estar con lo suyo y de lo bonito que tienen estos días. Y en Almer, esta Navidad, los usuarios han protagonizado un emotivo momento. Han preparado su propio villáncico. Las abuelas de la asociación a propuesta de Ana Rodríguez, que ha sido la que ha compuesto la letra de la canción, se han reunido en el salón en torno a un bebé familiar, emulando el nacimiento del niño Jesús. Josefa, Mónica y Gloria también han colaborado en esta puesta en escena. La temática del villancico cantado por pastores incluye los recuerdos, la memoria y el Alzheimer. Este villancico de Almer podrán escucharlo entero en nuestras redes sociales. Y el Colegio de Mil Olivares puso punto final al primer trimestre del curso con toda la comunidad educativa también centrada en la Navidad y en sus valores. La Navidad llegó también al CEIP Emilia Olivares, donde toda la comunidad educativa se volcó para celebrar un navideño fin de primer trimestre antes de las vacaciones. La guinda la puso el festival navideño que se celebró en el propio centro escolar. El día de hoy para todo el alumnado y para toda la comunidad de aprendizaje supone un día de gratificación, de celebración, de fin de trimestre, de llegada de vacaciones y de demostración y exposición de lo que es una actuación musical navideña, tanto en inglés como en español, en base a los distintos cursos. Unos grupos cantan villancicos, otros realizan coreografías y utilizando nuestra primera lengua, como el castellano y la segunda de toda Europa, que es la lengua extranjera inglesa. Pero antes de que los alumnos y alumnas del cole pudieran convertirse en artistas por un día, habían sido otras las actividades que el colegio había llevado a cabo, como la visita de los Reyes Magos y el Belén Viviente, gracias a Lampa Andoriza, y otras actividades como el mercadillo navideño con el que este año han recaudado dinero para el viaje fin de etapa de sexto curso. Una celebración donde participa toda la comunidad educativa y que se ha extendido más allá del centro escolar. Pudimos visitar Almer y pudimos visitar Faala y les llevamos un reconocimiento por la labor que realiza en nuestro municipio y nuestro alumnado les pudo realizar algunas de las actuaciones que se hacen hoy, así como también entregarles una felicitación de Navidad, un adorno navideño, lo cual quiere decir que el Festival de Navidad no es una celebración aislada dentro de estos días finales de primer trimestre, sino que es la última pieza del eslabón que supone una programación de finales de trimestre en la que se ponen valor los valores, la educación y el aprender a aprender sobre contenidos, saberes básicos relacionados con la Navidad y con el aprender a aprender. Unas actividades navideñas y en concreto este Festival de Villancicos, que es muy importante para el centro y su comunidad educativa. Sobre todo lo que es verdaderamente entrañable y positivo es todo el proceso que se vive hasta llegar al día de hoy, todos estos días de preparación, de recreo en el que el alumnado está demostrando sus talentos artísticos, en el que están las emociones, la solidaridad, la empatía, flor de pie y todos los valores positivos que entraña la Navidad. Con el espíritu navideño al máximo nivel gracias a estas actividades, se dio por finalizado el primer trimestre en el CEIP Emilia Olivares, con los mejores deseos para su comunidad educativa y para el pueblo de Alaurín el Grande. Y la Escuela Infantil Municipal llevó a cabo el pasado viernes una actividad que también es una tradición por estas fechas, el Belén viviente que protagoniza los pequeños del centro. Como cada año somos testigos de la escenificación del nacimiento de Jesús más tierna de manos de los alumnos de la Guardería Municipal. La mayoría vienen vestidos de pastores y luego tenemos algunos personajes protagonistas que los representan los niños más mayores de la escuela, que participan vistiéndose pues de Virgen, San José y los Tres Reyes Magos. Pues la mayoría de ellos los pasan muy bien, hay algunos más pequeñitos que pasan un poquito un mal rato, pero bueno, no pasa nada, la mayoría pasan un buen rato, es una actividad muy divertida, a ellas les encantan venir vestidos de estos personajes tan característicos para esta época del año y lo pasan muy bien. Una manera de que conozcan la Navidad un poquito más y de ponerles en contacto con nuestras raíces y tradiciones. Y en deportes, este fin de semana no ha habido Liga de Baloncestos y que se ha disputado el último partido del año para el Alaurino antes del descanso navideño. Derrota en Jaén contra el líder de la clasificación, el Atlético Porcuna, por un gol a cero. Los de Hugo Diez mantuvieron el tipo durante prácticamente todo el encuentro. En el minuto 70, sin embargo, llegaría el gol de los locales, que echaron por tierra las aspiraciones de escalar al menos un puesto en la tabla. La clasificación, por tanto, con la que termina el año el grupo 2 de la División de Honor Andaluza queda de esta forma. Con el Alaurino, quinto con 23 puntos. A tres puntos del Mijas Las Lagunas que ocupa la posición cuarta y a ocho del primero. Por detrás, el Churriana con tres puntos menos. Los jugadores disponen ahora de unos días de descanso liguero antes del próximo encuentro de la jornada 15, que será el 14 de enero en casa contra el Berja. Y ahora vamos con la previsión del tiempo para mañana. El tiempo previsto en Alaurín el Grande para mañana miércoles 27 de diciembre es de cielos poco nubosos y temperaturas estables que alcanzarán los 18 grados de máxima en las horas centrales del día, mientras que al amanecer los termómetros registrarán unos 6 grados y al caer la noche serán de unos 12 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo rincón de la fotografía de este informativo pueden seguir enviándonos fotos como las que van a ver a continuación con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. ¡Gracias por ver el video! Y recordamos los que han sido los titulares de este día. Antes de la Nochebuena han sido distintas las iniciativas desarrolladas en Alaurín relacionadas con estas fiestas. Entre ellas la visita de Papá Noel, el comienzo de la propuesta a tus plazas en Navidad y un cuentacuentos. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno celebró su tradicional concierto de Navidad a cargo de la banda de música y el coro. En el Centro Fala compartieron su habitual fiesta de Navidad junto a familiares y sus propias dependencias de la Calle Nueva. En Almer un grupo de usuarias interpretó un villancico compuesto para la asociación a modo de pastoral. En colegios como el Emilio Olivares organizaron sus habituales actividades para despedir el trimestre y dar la bienvenida a la Navidad. En la Escuela Infantil Municipal montaron su propio Belén viviente protagonizado por los pequeños de la guardería. Y en deportes el Alaurino perdió en Jaén contra el líder de la categoría el Atlético por cuna por un gol a cero. Termina el año manteniéndose en la quinta posición de la tabla. Y eso es todo. Ampliamos estas y otras noticias en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. Más mañana en una nueva edición de Noticias ATV a la misma hora. Ahora se quedan con imágenes de ese Belén viviente que se ha montado en la Escuela Infantil Municipal de Alaurín el Grande. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!